¿Qué es el estilo de juego? Es un gran equipo, ya lo hemos enfrentado en Bicentenario y creo que en los penales nos faltó definir bien, pero ahí estamos analizando el tipo de juego de Cusco. Yo creo que más que revancha es sacar el partido adelante porque creo que son uno de los dos equipos que está abajo y el que sale victorioso en este partido creo que dará el salto para así saltar la posición de este equipo. Creo que ganando nos ponemos un escalón más adelante que Cusco y la tabla está muy apretada ya que hay equipos que tienen 9, 10, 11 puntos. Los trabajos han sido un poco intensos ya que creo que hemos tenido unos buenos días para que llegue el partido, pero aparte de eso los que jugaron el partido pasado han tenido un día no tan fuerte ya que hicieron el desgaste el día del partido y a recuperarnos para sacar este partido adelante que es el día domingo. Gracias. 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 Gracias.